La manzana, plátano y media taza de avena. Y este batido puedes beber en ayunas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy de nuevo estamos aquí en nuestra cocina. Y después de haber estado en las fiestas carnavalescas de mi tierra, el día de hoy le traemos un batido que es muy excelente para adelgazar el cuerpo. Alimentando con este batido, puedes bajar la panza, a quemar las grasas y también es muy bueno para limpiar el colon. Esta preparación tiene las propiedades necesarias para lograr un excelente degrado de depuración y nutrición para nuestro cuerpo. Y también nos brinda bastantes vitaminas, como la vitamina A, la E, la C, B1. Y también nos brinda bastantes minerales, que es el potasio, el magnesio, el hierro y el calcio. Ahora vamos con el procedimiento de nuestra preparación, de nuestro batido. Y para esto tenemos aquí nuestros ingredientes que les vamos a mostrar. Y aquí tenemos una manzana verde, como pueden ver, un plátano y aquí tenemos media taza de avena. Y vamos a utilizar un vaso de agua. Lo primero que vamos a hacer es lavar las frutas. Y aquí ya tengo el plátano bien lavado. Ahora lo voy a pelar. Y aquí he terminado de picar el plátano. Lo vamos a retirarlo. Y aquí tengo la manzana. La manzana voy a utilizar con la cáscara. No lo voy a pelar porque en la cáscara vienen las vitaminas, las propiedades que tienen. Solamente voy a sacar el parte de medio, lo que es las pepitas. Tenemos listo picado nuestra manzana y el plátano. Ahora vamos a pasar a licuar. Vamos a agregar la manzana, el plátano y media taza de avena. Y agregamos un vaso de agua. Y ahora vamos a licuar hasta que se disuelva bien. Bueno amigos, aquí ya tenemos el batido listo. Y a este batido no puedes poner el azúcar ni tampoco indulzantes artificiales porque este batido ya tiene suficiente azúcar. Y este batido puedes beber en ayunas. Y aquí ya tengo listo ya mi batido. Como pueden ver, miren. Voy a probar, a ver. Está bien delicioso. Y ustedes también se pueden preparar y ver el resultado con este batido. Hacer una dieta. Y espero que les haya gustado este video. Ya nos vemos en el próximo video. No se olviden de comentar, compartir, ponerse un like. Y chao amigos, cuídense mucho. Hasta el próximo video.